Amores, encontrarás como piedras en el río Pero nunca encontrarás un amor como el mío El Oscar del Clioísmo con el maestro Oscar Avilés un poco enamorado Ya nos dirá en el transcurso del programa cómo son las cosas ¿Con sabor a sur dice que es el amor o no? No, más bien por Arequipa Ah, por Arequipa, eso ha sido un escándalo Los bienvenida a todos ustedes en esta cita con la música peruana Con las intenciones, con los sentimientos de difundir y comunicar nuestra música popular de Costa El Oscar del Clioísmo, sábado y domingo, de 1 a 2 de la tarde, Radio Nacional 73 años de peruanidad Comenzamos este programa el día sábado Avisándoles y comunicándoles que tenemos grandes invitados Estará la Catedral del Clioísmo, estará Patricia Curay, estará Giorgio Bellido Jóvenes exponentes y talentosos también, conversando con nosotros y seguramente haciendo música Pero tenemos una felicitación, si se quiere El día jueves estuvimos en el recital que hizo François Rodríguez Y sinceramente fue una cosa muy... Siempre hay expectativa con respecto a lo que hace François, lo comenté en forma escrita Porque la conocemos desde muy joven a ella, ella comienza bailando Pero cada vez se supera más El concierto del día jueves tuvo en algunos momentos matices brillantes Fue muy equilibrado, estuvo con los arreglos de Felipe Pumarada Con una fusión de jóvenes, de músicos experimentados y jóvenes músicos que me parece interesante Las interpretaciones de François fueron... me dejaron en realidad sorprendido Estuvimos con Lucita, maestro de Iglesias, usted no pudo llegar por la cuestión del homenaje en Carabahío Pero estuvimos con Lucita, con Willy, con Daniel Alejo, creo que estaba también conversando en el intermedio Y hizo un tema de Cabañaro, hizo después Los Variados, un tango Que exigía esfuerzo vocal y lo hizo maravillosamente bien Nuestras felicitaciones para ti François Y nada, esperamos, las personas que te queremos, esperamos en ti ver a una de las grandes figuras de música peruana Te agradecemos por la noche del día jueves, estuvo muy bonito Dime una cosa, este... cantó música peruana Exactamente, exactamente Cantó y bailó música peruana Tú sabes que ella baila excelente Sí, baila muy bien Excelentemente Muy bien Este... también tenemos que decir que el día martes fue el homenaje a nuestra querida Lucila Campos, maestro En la peña de nuestro querido, pues, Damián Odi El inefable, el inefable Y precisamente comenzamos con este tema Lucila es un sabor de Carlos Rincón De la producción Avileciando, que sale en julio Ya no quiero decir cuándo, pero sale en julio Comenzó el Oscar del criollismo, 73 años de peruanía Casi nada Dicen que para bueno se nace Por eso con este humilde homenaje Queremos rendir tributo a una amiga Grande en la danza y el canto Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Entra Ella le ha dado al bar su alegría Y a los festejos su algarabía Cantándole al Perú toda su vida Hizo florecer el encanto Que solo tiene la tierra mía Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Sonrisa de marinera Mirada de borrón Estampa 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 Poquita de turrón Lucila Lucila Tu piel morena Matiza Mi emoción Del INSEE Del INSEE A las arenas Se escucha esta oración Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Sonrisa de marinera Sonrisa de marinera Mirada de borrón Estampa Estampa Marazamorrera Estampa Poquita de turrón Lucila Tu piel morena Matiza Mi emoción Del INSEE A las arenas Se escucha esta oración Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Para ti Lucila Campos Cuando suene una guitarra Cuando repite un bubón Cuando se arme la jarana Estará Lucila y su sabor Cuando suene una campana Cuando repite un cajón Cuando se arme la jarana Lucila y su sabor 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 y hoy se pinta de color en el mundo ha cambiado el mensaje de tu voz y señores no ha gozado por lucide y su sabor que viva señores lucida que viva señores lucida campos en este pequeño homenaje musical con el tema de nuestro querido Carlos Rincón y arreglos en este festejo en los metales y en la ronda musical está el señor Oscar Cabero arreglos de cuerda, de guitarra, está el señor Oscar Avilés Valverde en esta producción que debe salir el día, perdón, el mes de julio ya maestro se está demorando mucho usted maestro ya se acerca ya se acerca tenemos que dar una noticia acerca de un querido amigo y un gran profesional uno de los grandes periodistas deportivos del Perú no temo equivocarme al mencionarlo o al decir así a Roberto Salinas es un decano del periodismo deportivo historiador del criollismo está internado en el hospital Rebagliati Roberto Salinas está internado en el hospital Rebagliati ex hospital del empleado en el piso 11B la cama 2 las visitas son los lunes, miércoles, viernes y domingos de 5 a 6 de la tarde y él está requiriendo sangre RH positiva vuelvo a repetir vuelvo a repetir el aviso Roberto Salinas decano del periodismo deportivo e historiador del criollismo está internado en el hospital Rebagliati ex hospital del empleado en el piso 11B en la cama 2 las visitas son los lunes, miércoles, viernes y domingos de 5 a 6 de la tarde y él está necesitando está necesitando es la forma de decirlo sangre RH positiva él ha sufrido una operación al corazón y está necesitando esto para convalescer y esperemos que Roberto se ponga bien es un tipo muy lúcido, muy inteligente y muy dado a apoyar la música peruana es así tenemos en primer lugar el saludo del doctor David Alarco que esta vez se ha llegado un poco tarde maestro, ¿qué hacemos con él? ¿qué hacemos con él? es un micrófono gracias buenas tardes don Oscar buenas tardes a todo el Perú y es un honor estar en medio de este oasis de estrellas de la música criolla de verdad que sí un abrazo para todos los pescadores del Perú y del mundo los pescadores con ese los dos es importante lo que va a suceder el día de mañana el día de mañana tenemos uno de los eventos importantes en la agenda de música peruana de este año tenemos el recital de la catedral del criollismo esto va a ser el primero de julio en el centro cultural de España la dirección artística la tiene nuestro querido Wendor Salgado Bedoya la producción general Francisco Caro Palomino la producción general también la tiene Francisco Caro la dirección artística Wendor Salgado coordinación general Elías Arana la presentación estará a cargo de Chalena Vásquez la asesoría académica de Fred Ronner la asesoría musical de nuestro queridísimo Alberto Urquizo sonidista quien podía ser sino Víctor Reyes en la fotografía de esta Oscar Chambi en realidad esto es algo importante esto es un como les puedo decir es un grupo de gente que se que se reúne vamos a una agrupación que está formada por un conjunto de músicos compositores autores cantantes y conocedores de la música tradicional criolla peruana que se reúnen desde el año 2004 todos los viernes ininterrumpidamente para interpretar y salvaguardar temas del cancionero popular así como promover las nuevas composiciones la catedral de criollismo es dirigida por el maestro guitarrista Wendor Salgado Bedoya músico de gran experiencia y sabiduría popular de la costa peruana en su larga trayectoria ha recibido innumerables premios y distinciones los más recientes fue un reconocimiento por el Ministerio de Cultura como personalidad distinguida de la cultura peruana Wendor Salgado encantado de tenerte en el Oscar de criollismo muy buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué expectativas Wendor para el día de mañana? no, esperamos que la gente reciba con agrado nuestra presentación la idea de nosotros es originalmente siempre nos reuníamos y teníamos un repertorio muy escogido los amigos que se reunían se preocupaban por recopilar por investigar y sacábamos bastante entonces decidimos que eso teníamos que grabarlo y conservarlo entonces comenzamos a grabar desde que nos reuníamos todos los viernes pero yo pienso que ya es tiempo de que ese repertorio que hemos logrado conservar y que es bastante numeroso ponerlo a a disposición del público de una forma vamos a comenzar haciendo estos recitales y después ya ver que poner esto en una forma asequible para los jóvenes o sea en internet que es lo más fácil para ellos y que no les cueste nada porque la verdad es esta los criollos antiguos teníamos donde aprender nosotros íbamos a jarañear a los barrios a los barrios altos al partel primero al rima y encontrábamos otros guitarristas otros cantantes que tenían y podíamos aprender de ellos jarañando aprendíamos pero actualmente los chicos no tienen donde aprender la verdad los jóvenes que van saliendo no tienen donde aprender esas cosas antiguas entonces yo pienso que la mejor manera de que ellos se nutran del folclor criollo antiguo es ponerlo en internet todas las cosas que tenemos interesante posición la tuya Wendor definitivamente muy lúcida porque si es necesario que los jóvenes conozcan creo que las personas que tratan de comunicar o que son músicos distinguidos como tú tienen la obligación de comunicar de no quedarse con eso sino comunicarlo ya ellos verán que hacen con eso esa información pero tenemos la obligación de dar esa información tenemos también a uno de los grandes un gran amigo y aparte gran músico señor Alberto ¿qué expectativas para el día de mañana? ¿cómo estás? en primer lugar te tengo que felicitarte estás mejor que antes de la operación si gracias a Dios bastante recuperado gracias a los amigos que se han preocupado por mi salud un abrazo para todos ellos si corroborando las palabras de Wendor pues nosotros estamos imbuidos en ese conocimiento porque uno no termina de aprendernos y bien es cierto somos casi de la misma promoción yo le digo un poquito más de años a Wendor casi nada pero esta claro esta inquietud siempre fue de jóvenes porque somos del barrio de Areña casi nos iniciamos juntos entonces esto que se está haciendo todos los viernes en la casa de Wendor y hay que hacer mención que él pone a disposición su casa su cariñoso hogar nos da como resultados estas expectativas como el de mañana de este recital que se van a interpretar canciones de los inicios del siglo XX y los finales del siglo XIX canciones muy hermosas con sus letras originales acompañamiento original como Ángel hermoso el desesperado penas del mar radiante espiritual amor puro hay danzas habaneras amor fino bueno un sinnúmero de canciones por diferentes intérpretes que va a ser para nosotros una delicia puesto que vamos a conocer el folclor auténtico de nuestra costa peruana si definitivamente un espectáculo totalmente recomendable para las personas que tengan o no tengan información las que tengan información las van a sustentar y las que no tengan bueno las van a adquirir este es un grupo muy apasionado que tiene ya ocho años cuatro tiene ocho años reuniéndose todos los viernes hay una es verdad que solamente son para hombres nada más este bueno o hay alguna no creo que es una leyenda negra que salió si es una leyenda negra no pero la verdad es esta al principio al principio originalmente casi todo lo que se reunían pasaban de 60 70 años entonces este las bromas los chistes que se contaban todas las cosas eran cosas de viejos y que no tenían pues este ningún problema con la religión ni con los pues las enfermedades ni que pero cuando iba una dama estos señores como son mayores son muy respetuosos entonces ya dejaban de hacer dejaban de participar dejaban de participar entonces ya la reunión ya no era igual cuando llegaba la dama entonces pues ya la dama dijo mejor que no entre porque no no hay ninguna prohibición entonces no eso es bueno no hay ninguna prohibición porque sin la dama pues no hay hermosura pues este usted que dice el maestro con las damas no hay chistes con las damas no hay chistes no hay chistes hay chismes este escuchemos en la voz del maestro Oscar Avilés de su producción de su última producción Avilés el mensaje del abuelo un tema de José Cajadío Farro que en primer término fue un landó y hay un arreglo en Vals escuchemos al maestro Oscar Avilés Arcos 88 años de edad 73 años de peruanidad en este tema en el Oscar de Cris yo te quiero tanto que tiembla mi entraña cuando a ti te canto adorada patria yo te quiero tanto que jamás concibo alejarme un día de lo más querido del cielo estrellado de tu azul serrano de las lindas playas del norte que amo o que ya no escuche en cada mañana el canto del río allí en la montaña Perú Perú de ayer Perú 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 tierra de fe del hombre fuerte tienes que saber Perú que mi gran suerte fue nacer en ti y quererte hasta la muerte Perú Perú de ayer Perú 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 Un lapso oscuro, en que no sabía la exacta medida en que yo te quería. Pero fue el abuelo que acuñó en el tiempo un claro mensaje de sabiduría. Que ha sido mi norte, mi estrella encendida, aquel que no quiere a su patria, aquel que no quiere a su patria, mejor que no viva. Perú, Perú de ayer y de ahora, Perú de siempre, tierra de fe. El hombre fuerte, tienes que saber, Perú, que mi gran suerte, puede nacer en ti y quererte hasta la muerte. Perú, Perú de ayer y señor, Perú de siempre, tierra de fe. Toda la vida, el hombre fuerte, tienes que saber, Perú, que mi gran suerte, puede nacer en ti y quererte hasta la muerte. Perú, 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 toda la vida. El mensaje del abuelo en la voz y en el sentimiento, en la intención del maestro Oscar Avilés, 73 años de peruanidad. También tenemos como invitados en esta tarde, en esta tarde musical, en esta tarde peruanista, a una joven intérprete de música peruana con la que nos une también una gran amistad, hace poco ha ganado un concurso, y definitivamente es una de las grandes intérpretes peruanas de estos momentos. Leitza Curay, encantado de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz, contenta de poder compartir una tarde más, y aquí en el programa con el maestro Oscar Avilés, y un honor poder estar acompañada esta tarde con varios, varios maestros, a quienes admiro mucho. Y nada, aquí estoy. Ya sabes que se puede decir a la catedral, porque no ha sido hasta ahora. Eso es lo que estoy tomando nota. Estoy tomando los datos precisos, y lo voy a colgar en el muro del Facebook. Tenemos también a su padre acá, gran amigo de nosotros, gran amigo de la familia, con todos los cuales nosotros, por lo menos yo he tenido una amistad y mantengo, tengo el orgullo de mantener una amistad muy grande y muy fuerte. Compadre Willy, encantado de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? José Luis, don Oscar, qué placer saludarlos. Gracias, me entero. Maestro Urquizo, mi compadre Juan, David, Giorgio, la gente, Miguel Ángel. Encantado de la vida estar esta tarde aquí, un poquito agotado. Usted es muy trabajador, usted es muy trabajador, usted como su hermano Carlos, han trabajado mucho. Pero te quiero tanto, te quiero tanto, que no se siente, no se siente, no se siente. Este, Leticia también tiene un evento muy importante, con un joven intrépute muy talentoso, con Giorgio Bellido, y seguramente estaremos con él en la segunda parte, haciendo música en vivo. Y también aprovecho para lanzarles una primicia, todavía no lo había hecho, no lo había anunciado. Se está lanzando el primer festival interescolar de música peruana de la región Callao, con el título, con el nombre de Óscar Avilés. Va a tener un impacto de 200.000 educándose aproximadamente en el Callao. Tenemos una ayuda de la región, tenemos también algunos colegios privados que nos están colaborando, y ya les seguimos informando acerca de las posibilidades de este concurso, van a haber clases maestras, van a haber toda una estructura importante, creo yo, para poder que por lo pronto el educando chalaco tenga conciencia de su raíz. Tenemos la obligación de informar, ya ellos escogerán su camino y su forma, pero creo que la obligación de las autoridades y los comunicadores es informar, darles la información debida. Debido a lo que ya sabemos, no hay mucha información, hay pocos programas en la radio y hay solamente un programa de música peruana en la televisión. Así que nada, yo voy a traer a Leticia junto con mi compadre y con la hija de Leticia, van a traer tres generaciones en algún momento en el escenario, chalacas, chalacos, así que... Pero más tarde les voy a dar mayor información. Cuéntanos, Alberto, ¿quiénes son los que van a participar en el recital de la Catedral del Periodismo? Es importante. Tenemos un buen elenco, muy selecto, porque la calificación la ha hecho Wendor, que a través del tiempo ellos han aportado mucho. Este hará Don Manolo Cadillo, Sergio Salas, Carlitos Hidalgo, Carlos Castillo, Lalo Llanos, Ricardo Panta, Faustino Vargas, Fred Rodner, Yayo Rodríguez y Henry Medina en la parte vocal. De guitarristas está Wendor Salgado, Ronald Díaz, Sergio Salas, en el cajón está Alfredo Valiente, en las castañuelas Ricardo Panta, que también va a cantar. La presentadora va a ser Chalena Vásquez y la dirección musical y artística Wendor Salgado. Definitivamente, vuelvo a reiterarlo, es un espectáculo altamente recomendable para las personas que tienen información y para las que buscan información, porque son informaciones de la fuente, son personas que han dedicado su vida. En el caso de Wendor, es una persona que ha dedicado su vida a difundir la música, pero el repertorio tradicional es importante. Es importante que cada uno tenga su público y se debe respetar a todo el mundo, más que a toda una vida como la que tiene Wendor, dedicada a la comunicación. Así que el día de mañana estaremos en el Centro de España. La Catedral del Criudismo se presenta en el Centro Cultural de España, mañana, primero de julio, a las siete y media de la noche. La entrada es gratis. Ah, eso es importantísimo, la entrada. ¿Usted cree, compadre? ¿Ustedes quieren saber la historia de la vida del maestro Aguilés? Vamos a escucharla en su... Sí, no, la que se puede contar, pues, maestro. Vamos a escucharla. Venimos con los mensajes comerciales y el informativo y regresamos a la segunda parte con música en vivo. En los que describimos 73 años de Peronía. Y que fue creado por los padres.